Esta última semana de noviembre cierra con una agenda bien cargada para el sector de pharma. Por un lado, el Laboratorio Nacional Vagor realizó su reunión de fin de año en el Hotel Alvear, donde repasó el 2019, remarcando que fue un año decepcionante al igual que el 2018. La semana terminó a su vez con una medida de retiro del mercado de parte de la ANMAT. La misma implicó a 16 productos a base de glucosamina. Por último, el tema PAMI volvió a tomar protagonismo en función de los retrasos en los pagos que mantiene el organismo y que podrían quedar para la gestión del próximo presidente de la nación. Desde PharmaVis, Cristina Kroll, en Buenos Aires.